¡Bienvenido querido viajero de la net! Soy Matocon TheBinding of Isaac Arrepentance. Notarás que el streak ese volvió a cero porque jugué una, me salió un random con Yv y me teletransporté sin agarrar la polaroid así que no pude ir a la bestia y después me morí en Jeol porque no recibí mucha vida que digamos. Así que voy a repetir eso y ese vídeo nunca te lo subí porque no destrabé absolutamente nada y fue una cagada. Otro Isaac. Pero no puedo sacar un Isaac alternativo porque ya tenemos un Isaac alternativo. Lo que sí podemos hacer es ir hacia Madre que nunca lo hicimos. O podemos hacer a Mega Satan que lo tenemos pendiente. En fin, vamos a ver. Primer ítem, menos un poquito de ataque. Así que lo vamos a llevar. En fin, podemos intentar a Mega Satan si nos salen habitaciones de Ángel por el camino y si no no salen habitaciones de Ángel hacemos a Madre. Así que para eso vamos a hacer el camino alternativo supongo yo. ¿Por qué no usar mi única llave ahí? Para sacar un débil. Si tuviese 15 centavos me compraría esa capucha pero no los tengo. Así que no vamos a hacer eso. Qué cosa, che, la partida anterior. Se cree que te la suba, te la subo. Pero yo te advierto que eso es una cagada. Son 50 minutos para no destrabar absolutamente nada porque como un tarado dije, pará, voy a ver qué hay en la habitación del demonio y veo si después me llevo la Polaroid permanente o no. Pero si tenías que poner la Polaroid en la puerta para poder acceder a la bestia es como que no ibas a tener nada. Y no me di cuenta, me metí en el trato con el demonio, me tomé el full desde ahí y fue una cagada. Uno que te hace más pequeño, gracias. Tenemos una hitbox más chiquita. Podemos esquivar mejor. O eso se supone. En fin, me parece que en orden y te voy a subir el video anterior de EVE. Era una bosta. Me voy autoconvenciendo. Era demasiado crota. Hacía rato que no tenía un file de ese estilo. En fin, ¿queremos más velocidad? Sí. No veo por qué no. Y no tengo llaves para entrar ahí porque un talado la gasté. Así que vamos a dar un vueltín rápido. A ver si encontramos. A. Una roca marcada. B. Una llave. C. Un cofre con una llave. No vas a tener más. Vas a tener uno de estos señores. Quizás drope y lo podamos rerollear. Que se convierta en algún ítem copado. En algún ataque interesante. Matame ese Karim primero. Quiero que se muere ese primero que nada. Bien. Y ahora vamos a atacar un poco a este señor. Así que bueno, qué sé yo. Para mí va siendo el quinto video en el día que grabo. Estoy aprovechando. Ya edité los tres que grabé a la mañana. Y los que estoy grabando a la tarde. Ya tuve uno pésimo. Y vamos a ver cómo nos va en este. En el momento no empezó tan mal. Dice el tipo mientras recibe una bomba troll. Pero bueno. Una bomba troll no es nada. A ver si recibís algún monedín por acá. A veces recibís monedajes. Y otras veces no. La mayoría de las veces no recibís nada. ¿Podés poner un bombín acá? Ahora que lo pienso. Entonces es un llavecín. Y tradeamos una bomba por una llave. Nos venimos directamente a este sitio. Ahí va. Va a ser un Dross. Ok. A nadie le gusta Dross. Pero si es la vida. A veces te toca. A veces no. Ese Kakin me va a cortar el camino. No tenemos defensa. Nuestros corazones rojos están expuestos. Como la ligue. Perdemos el trato con el demonio. No va a estar bueno. Porque tengo el presentimiento de que en Dross es fácil ligarla. ¿Qué le querés pegar? Es gratis pegarle. No cuesta nada. A ver. Provemos por acá arriba. Y guarda con los babosines que tiran esto. Que no son babosines. Son sanguijos y líneas. Hay una gran diferencia. Son dos formas de vida completamente diferentes. Ahí va. Solo quedas tú. Por suerte es un campeón que no spawnea más campeones. ¿Te imaginas si los campeones spawnearan campeones también? Sería una cagada. Y mejor me callo la boca. A ver si le doy ideas. Y dicen. Vamos a hacer el parche campeonístico. Le rompe los dientes a todo lo niño. A ver. ¿Nos atrevemos a ser un jefe? Intentémoslo. Va a acertarle. La voy a liar sí o sí. Porque no tengo ataque suficiente para matarlo rápido. Y este tipo cuando empieza a rebotar. Es imposible. Ahí viene el rebote y me la puso. No sé cómo se esquiva este chabón cuando empieza a rebotar. Si no tenés una super velocidad que digas. Con esto soy dios. Soy flash. Es imposible. Bueno. Al menos la ligamos una sola vez. No hay que importe mucho porque el trato con el demonio ya lo perdimos. Lo que se traduce a que perdiste también el coso del ángel. ¿Queremos hp velocidad de tiro? Sí. Quería hp velocidad de tiro. Ok. Va a ser una partida hermosa esta. La voy a pasar muy bien hoy. No tenemos llave para entrar allá. Pero quizá no nos importe. ¿Por qué? Si no vas a hacer el ascenso. Ok. Sí, sí. Nos importa. Sí queremos eso. Pará de pegarme con eso. Dios mío. Era la mañana que no puedo grabar. ¿No? La tarde. La tarde veníamos bien. Sequita felices. Ayúdenme. Vengan mis patiños. Llave. No llave. Ok. Y por este lado. Por este lado vamos a tener unos detonantes. Llave. Sí. Si querés entrar en el shop también tenemos. La verdad es que quiero. Si hay para comprar un corazoncito celeste. Sí. Para comprar un celestino. Si tenemos defensa en el siguiente piso. Así no la vuelvo a cagar. El trato con el demonio. Y por este lado. ¿Qué vamos a llevarnos? Diez bombas. Diez bombas. Diez bombas son desconocidos. Que posiblemente sea un activo que tengo que dejar. En el golden touch. Tampoco es ninguna maravilla que digamos. Creo que las diez bombas las hubiese preferido. En fin. Tiene toda la pinta de ser una partida miserable esta. Dan por dos. Exploremos primero de este lado. No, ustedes no. No me gustan esas moscas incendiadas. Estos whips infernales. Segurero no queda uno por acá. Que me va a seguir exponiendo chaboncito total. Son re divertidos. La pasamos muy bien cuando no me persiguen estos tipines. De alguna manera lo logramos. Ok. Sigamos explorando por acá abajo. Ya tenemos el espejo. Bien. Tenemos un ataque que digamos con esto podemos jugar con The Lost y ganarle a un jefe. La verdad es que no. No somos muy pulenta que digamos. Pero tenemos la chance acá de ligar algunos ítems copados. Podríamos tomarnos un Moon. Encontrar algún ítem en la habitación de Secreta. Rock Bottom podemos conseguir. Que bueno. Me tomo eso y tenemos Rock Bottom. Está garantizado. 100% Rock Bottom. O podés ya ir a enfrentar al jefe y ver quién carajo es. Antes de ver el ítem. ¿Te animás? Dale. Vas a Rainmaker. Me da un poco de miedo Rainmaker si no tengo mucho ataque. Cuanto más tardamos en esta batalla más chance de ligarla con este movimiento que está haciendo en este momento. Siempre la leo ahí al final cuando se tira el cosita. No tengo bomba para hacerte más rápido lamentablemente. Y no me gusta que no tengo acceso a las esquinas para esquivar mejor. En fin. Te vas a morir. Cuando venga acá como The Lost. Sí vamos a tener acceso. Vos vas a hacer ataque. Así que te llevo. Y a esta altura. Vamos a ver si hay algo que valga la pena acá. No hay absolutamente nada. Qué lástima. Bueno. Había 25 centavos. Pero querés gastar 25 centavos por un HP. Yo no. No quiero. Podriste haber usado el dado. El D6. Sí. Podría haber usado el D6. No lo pensé. Eso fue una jugada muy arriesgada. No sé ni por qué la hiciste. Yo tampoco. Estaba pensando en que tenemos chance de recibir llaves ya que tenemos un segundo piso para hacer. Así que por qué no ir abriéndolo. Pero. Podría haber esperado. En fin. Vamos a ver qué tenemos acá para agarrar. Si es algo ocupado. Lo llevamos. Si es una cagada. Lo re-roleamos. Más bomba. ¿Cómo están con las bombas? El peluquín. Y me llevo el peluquín. Qué sé yo. Vamos a estar spawneando alguna que otra granita. A veces sirve. A veces ayuda. Con alguno de ustedes. Podríamos ir a la habitación. Secreta. No, habitación secreta. No, habitación maldita que hay por acá. Quizás. Ese cofre tenga. ¿Quién puede tener? Algún ítem adentro que esté bueno. ¿Qué ítem puede estar bueno? Bueno. Recibimos cáncer. Y podemos salir sin sufrir daño. Lo que sí. Vas a tener que ir a quemarte una vez más. En las llamas del limbo. Vení. Dame de los. Ahora vamos a explorar otro piso entero. Vamos a tratar de conseguir un ítem extra. Posiblemente muriendo en el intento. O no. Tenemos que hacer esta habitación otra vez. Que al menos ahora somos volantines. Así que eso no está tan mal. Nos permite esquivar con menos cagazo. Ok. El ítem está para abajo. Así que pasa ahí para abajo. Y vamos a poder llegar al jefe con... El jefe con... Che, si re-rollás el... El cuchillo. Bueno, cagaste, ¿no? Pero capaz que sacás otro ítem. Si no tenés intención de hacer a madre. Pero nosotros tenemos intención de hacer a madre. O... O a madre. Ahora que lo pienso porque me metí en el coso del demonio. Y eso significa que tenemos menos chance de angelical. Y necesitamos el angelical. Ok. Ok, ok, ok. Ya entendí. Vamos a hacer a madre en esta partida entonces. No es una trinket que queramos. Algo útil. Pastilla. No sabe que se van a cagar las pastillas. Voy a aprender mi lección. Voy a dejar de tomar píldoras al pedo. Mirá si te sale un bad trip y te mato. O alguna cosa rara. Que se yo. Menos siendo The Lost. En fin. Rainmaker 2.0. Si la ligo me tomo el Moon. Bien de cobarde. Mirá, al menos ahora podemos... Irnos a las esquinas para esquivar sin mucho problema. Teniendo lugar para esquivar. No está tan mal esta pelea. Listo. ¿Qué me vas a dar? Sí. Un poquito de piercing. Un par de corazones. Sí. Sí, señor. Nos vienen muy pero muy bien. Bombas no tenemos. Así que me estoy arrepintiendo de no haber agarrado ese... Ese, ¿cómo se dice? El 10 bombines que vimos antes y me llevé el Midas Touch al Pepe. Fue eso, ¿no? Bueno. De cualquier manera... Necesitas bombas, sí o sí. Si no, no puedo ir para allá. Iba a ser otra partida. El pedo. Necesitamos dos bombas en este piso. Si no estoy en el horno. Ok. Ya tenemos acceso al ítem. No es un ítem que queramos. Bolsita de runas. Dale. No veo por qué no. A ver si generamos algún runín copado. Algún petro extra para no gastar nuestro dado. Alguna higuera para duplicar cosas. No debe ser útil. O un dagas para quitarnos maldiciones y ganar vida. ¿Y qué es la otra runa? Tengo cuatro. Siempre me olvido cuál es la cuarta. Hagalas no la tengo. Blank rune no la tengo. Void rune no la tengo. ¿Qué otra runa no tengo? Iguas no la tengo. En fin. Eso garantiza que saquemos runas de mayores calidad. Por eso no las destrabé ni las quiero destrabar. Va a ser una de las últimas cosas que hagamos. En el file. Ay, 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 ay. La vi entre mi entrecejo. Durante más de un segundo. Y no la pasé bien. Escuché un llavecín. No, lo que queremos no son llavecitas. Son bombas lo que queremos. Quizás el secreto esté en el de Moon. En la habitación secreta. Puede que haya bombas para agarrar. A veces hay. No, tendría que haberlo usado en el piso anterior. Que tenía Rock Bottom. El tipo pretende que Rock Bottom vaya a estar. Ahora alguien agarra la seed, se la pone a jugar y descubre que sí estaba ahí. Voy a querer pegar un tiro en el dedo menique del pie izquierdo. Por no decir otra cosa. Estaba pensando. Miramos la cosa. 67 es señor. 1 de R8. Creo que no lo habíamos visto. Hablando de la seed. Si querés saber si Rock Bottom estaba en la habitación secreta del piso anterior. Lo podés hacer. Dame esto. Vamos a matar más caquines. Tenemos llave y tenemos monedas. Ok. Podemos entrar acá. Si hay una bomba para comprar. No hay una bomba para comprar. Pero quizás podamos. Rerolear un Steam Save. O quizás queramos llevarnos un Steam Save. Ahora que lo pienso. Suponiendo que consigamos una bomba más en este piso. Y podamos ir a... Ah, el chiste. Ahí está la otra ronda que tenía. Ok. A ver si hay bombas acá. Ok. Hablando de Rock Bottom. Bueno, dámelo. Ay, qué lindo. Eso es chistoso. Se me metió un pelo en la boca. Ok. Casi gasto la bomba para buscar esos 5 centavos. En fin. Tenemos Rock Bottom. ¿Lo podés creer? Yo no. Es un item que no sale nunca. De hecho, es la segunda vez que lo tengo. Una acá y una en el File 2. Lo conseguí. Mirá vos. En 300 horas sacamos Rock Bottom dos veces. ¿Qué me contás? Ahora todo lo que queremos es una bomba. Ahí está. Soy muy feliz con eso que me han dado. Por acá me voy a seguir llevando una pastilla. O alchip. Me voy a llevar a Alge. Si encontramos algún tipito que quiera vida. A cambio de items. Un Dark Boom. Un Dark Vegard sería. Usamos Alge en ese momento. Veo por ahí un pedacito de rula. No nos apetece. Así que bueno. Rock Bottom, si no lo conoces, es un item guarda. Es un item bastante, bastante poderoso. Pero depende de qué otro item vayas a encontrar. Lo que hace la torrante es que te capea los stats en el mayor número que hayas tenido. O sea que si fuésemos a agarrar algo que nos baja algo en particular. El descenso no nos lo muestra y nos deja el stat como debería estar. O sea, de fondo si se mantiene el stat negativo. No es que eso es inmune. Por ejemplo, ponerle que tenemos ahora 4 de tier. Si agarramos algo que nos baje la tier a 2, seguirían 4. Pero si agarramos algo que nos incremente 1 a la tier, no va a subir a 5. Subiría a 3. Pero nosotros no lo vemos. Está de fondo. Sería entonces, quedarían 4. Necesitaríamos encontrar varias cosas extra. De tiers para subir de 4. En fin, si vamos a gastar un bombín porque tenemos. Vamos a entrar acá y a recibir moscas y aravenidas. Bueno. Alguien la va a ligar con eso. Alguien la va a pasar mal y no voy a ser yo. Van a ser ustedes. Ahí va señor, la pasó mal. Y sé que queda algún otro por ahí. Mueras eh, genial. Y nos quedaba un tercero que casi me la pone. Casi me la pone en mascarpone. No sé por qué en mi cabeza salió esa rima. Toda pedorra. Manto no servís para rimar. Bueno. Déjame en paz. Dame un monedín. Y por acá vamos a tener acceso a una habitación super secreta. Con un bidín extra para el siguiente piso. No veo por qué no. Ahora sacá el dedo de arriba de las bombas porque ya veo que sin querer vas a poner una. A vos te podemos romper así. Y a vos te podemos romper así. Que no servía para nada. Pero ahí va. Así que bueno. ¿Qué queremos ver? Si encontramos por ejemplo soy milk nos incrementaría el stat sin bajarnos el ataque. Aunque todos los ataques que consigamos después iban a tener. El multiplicador negativo. Entonces soy milk que es una de las últimas cosas que querés agarrar supongo. Muérense ustedes. Traidor. Atacado oculto detrás de su jefe. Como un auténtico cobarde. ¿Cuál es el enclenque que se oculta detrás del fortachón y te tira piedras? ¡Pará de hacer eso! Ya entendimos cuál es tu estrategia. Ahora cortala el morito. Y tenemos un reroll preparado. Que no vamos a querer usar porque tenemos tiros. Un 080. Usted va a ser hiera. ¿Preferimos hiera antes que algis? Creo que sí. Podemos hacer cosas más bizarras. Casi me voy al pozo por allá. No es el pozo al que tenés que ir. Sino que es para acá. Ahí va. Llegamos justo con 0 bombas. ¿Qué podemos decir? Y va a ser un Ash Pit. Ok. Si hay algo que nos gusta muchísimo es Ash Pit. Es Ash Pit. En realidad sí me gusta Ash Pit. Es difícil pero me gusta. Cada vez que entramos lo digo. Siempre digo lo mismo. Ya lo saben. Me gusta la estética y la idea de que los enemigos temáticos son esqueléticos. Está bueno. Algo me dice que los enemigos esqueléticos tendrían que estar más en las catacumas o en la necrópolis. Pero bueno. Puertín. No, sí estoy re bien. A ver. Con una bomba tenemos acceso a eso y una roca marcada. Dale. A dos corazones. Genial. Ahí no veo por qué no te hubiera agarrado. Veo otra roca marcada pero no tengo... No tengo... Uy. ¿Qué, qué, qué, qué? No tengo bombas. Vamos a tomarnos una pastilla. No me salió muy bien que digamos. Ya tenemos acceso al jefe. Bueno, ya que tenemos el dado cargado no veo por qué no ir a pelear contra Tepile. Veo. Cualquiera. Me vas a salir así en la cabeza. De hecho te salieron los pies. Bueno, ahora tengo los pies en la cabeza. Más o menos, ¿no? En cualquier momento me hacés la embestida. Ahí va. Yo lo sabía. Lo presentía. Lo sentía en el aire. Ve la cantidad de arácnidos que tenemos. ¡Vayan a atacar arácnidos! ¡Mata! ¡Mata! ¡Uy! Le pifeé bastante fulero recién. Dos veces. Genial. No spawnedés, chaboncitos. Ya te vas a morir en cualquier momento. Dije que te vas a morir en cualquier momento. No te estás muriendo en ningún momento. Estás durando un año y medio más de lo que yo tenía previsto. ¡Hijo de...! Ok, a ver qué tenemos por acá. Gimpy. ¿Querés, Gimpy? No está mal, Gimpy. Pero podría haber cosas mejores acá. La cola esta. Vamos a tener muchos cofres dorados. Y no estoy ligando demasiadas llaves, ¿no? Tenemos esas cinco. ¡Eh! ¿Vos vas a hacer velocidad? No quiero velocidad. Lo que sí quiero es ir abriendo esto. Porque vamos a ir para allá. Necesitamos entonces una bomba extra. Así tenemos acceso a esa roca marcada que estamos dejando por el camino. No me tengo que olvidar. No me tengo que olvidar. ¿De qué estamos hablando? No sé. Ya me olvidé. Así que matemos a todos esos esqueletines que salen de la nada. Dale. Si los needles son molestos, los needles moribundos, necrofílicas. No sé qué te dicen, lo mejor me callo ahí. No eran las palabras que tenía en mente. Y tratemos de matar primero a quien, no sé, a estos chaboncines. No estoy disfrutando esta habitación. Para nada. Se quiere morir a alguien al fin. Y pero me estás atacando antes de estar en cámara, chabón. Que no te estás abriendo nunca más. Así que vivo. Así cualquiera. Ya se me come su último besito. Dale. Doblaba justo para abajo. Otra vez doblás para el lado. Pero la puta que te parió. ¿Cómo? Me cagaron en esta habitación. Y todos los golpes me comí. Decí que ya íbamos el trato con el demonio. Que fue una cagada. Un petro. Bueno. Estoy como para perder el corazoncito blanco. Yo lo agarré diciendo, total, no voy a perder tanta vida. ¿A dónde está yendo manto? Estoy diciendo usar petro con el... Podríamos hacer una habitación más. Por ejemplo, esta. Posiblemente pierda mi corazoncillo. Eh. Gracias. Un par de monedines extra. No veo. ¿Por qué no? Vamos a usar petro por acá arriba. Con el coso que me da velocidad y velocidad de tiro. No queremos tanta velocidad. Con unos 30 no me siento mal. Vas a hacer placenta. Bueno. Ya que no tengo el HP, me lo voy a llevar. Seguimos necesitando una bomba. Si tuviésemos una bomba, todo sería tanto más fácil. Y hay una bomba que está en la habitación. Está grande, pero no sé si tengo acceso. ¿No? Está justo en el medio. Por ahí perdida. Gozándome de su existencia. Guarda con lo que hace. Vamos a la niña por todos lados. ¿Qué me pegó? No sé ni qué me pegó recién. Debe haber algún arácnido por ahí que yo nunca encontré. Voy a matar antes de que me tires el huesito. No pude. Me van a revocar mi licencia de profesional. Nunca tuviste. En fin. Va a estar nuestro ítem por acá. Mirá vos. Me había olvidado que no encontramos el ítem. ¿Qué tenés? El bebin este. Que no está mal. Es un mal ítem. Y como el otro no tengo la más punta de idea de lo que es. Me lo voy a llevar. No estamos consiguiendo absolutamente nada que haga sinergia con Rock Bottom. O sea que. Es un poco el cohete. En fin. Ya la ligué. Así que no veo por qué no seguir explorando. ¡Oh! Me la puso ahí desde al ladito. No tenías que apuntar. Y por acá arriba. ¿Quién más vamos a tener? ¡Bombas! Pará. Yo quiero llegar a esas bombas. ¿Cómo le hago? Necesito que vos me ataques. Necesito que vos me ataques. Para acá. Changos. Parí. No, pero. Tenés que romper aquello. La voy a terminar ligando de una manera. Ahí va. Bueno. No importa. La ligué pero tenemos una bomba. ¿Qué es lo que quería? Era me dropeaban una y hubiese sido bastante cómico. Dame. Al fin tenemos acceso al shop. Y si matamos a ese tipo tenemos monedazo. Shop. Algo útil. Podemos usar el D6 para cambiar el cosito que está ahí. Total no tenemos nada más que agarrar. A menos que entre en la habitación maldita que está por acá abajo. Perdiendo un poco de vida. A ver si hay algo útil. ¿Algún ítem? No. En fin. Vamos entonces a hacer esto. Un boomerang. Anda acá. Y tenés que poner una bomba si querés ese corazón. Yo estaba contando con que lo podía agarrar. Conté mal. Bueno. Teníamos una roca marcada por acá. Quizás tengamos acceso a llave. Y no tendría que haber agarrado el corazón ahora. Porque tenés que hacer una persecución con mamá. Y si te pega lo vas a perder. Y va a haber sido todo el pedo lo que hiciste. Todo tu fuerza en vano. Sí. Sí. Tenés razón. Pero bueno. Vos serás Hiera. Ay. Podría haber duplicado los corazones con Hiera. Y me llevaba Petro. O podría haber gastado Petro y me llevaba a Hiera. Me olvidé que existía Hiera en nuestro haber. Que había quedado por ahí dando vueltas. En fin. Vamos a hacer esto. Se siente que hace bastante que no peleo contra Madre. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Con Jacobo? ¿Esaú fue? Que lo hicimos para sacar. El cinturón de campeón. No era cinturón de campeón. Era suplex. Ay corazón al que no tenemos acceso. En fin. Eso no va a ser suficiente. Vamos a tener que tirar uno más. Usted me va. A embestir de una manera muy horrible. En vista. Pero bueno. No puede haber sufrido a Jacobo y Esaú alternativos. Esta persecución. Es una papita. Casi la ligo mientras decía eso. Hubiese sido también cómico. E irónico. Ok. Esta no me gusta ni medio. Pasamos así. Y yo. Ah. Epifí. Y ahí perdiste la vida que tanto querías. Qué lástima, ¿no? Se me pasa por querer hacer las cosas más rápido. En vez de dar la vuelta como correspondía. En fin. No me estoy dejando nada. Creo que no. Puedo gastar la única bomba. Por un HP. Me duele un poco, pero. Un HP es un HP. En fin. Tenemos una. Una build, digamos. Como para enfrentar a Madre. Honestamente. Todavía no. Todavía no. Pero. Todavía estamos a tiempo de que. Caiga algún ítem afortunado. Que nos salve la papa del fuego. Dejé ir atrás. Sí, ya lo sé. Bueno. Iba a decir que eso fue rápido. Pero un tipo había sobrevivido. Si tuviésemos bomba iríamos allá. Pero no tenemos bomba. Para variar. A ver si tenemos suerte. Vale. Hasta 30. Cosos te doy. Parece que no vamos a tener suerte tampoco. Ok. Hablando de suerte. Igual. Todavía no te. No cantes victoria. No pienses que la cosa te está yendo muy bien. Porque te puede suceder lo de recién. O esto. O esto. Hermoso. Oigo bastante a estos enemigos también. Detesto todo. ¿Qué enemigo te cae bien? Las moscas negras que no te persiguen. Esas me gustan. En fin. Seguí sin bombas. O sea que no podés hacer nada. Por una llave. Estamos medio desesperados. Vamos a ir a buscar esa vida. Vamos a hacer el tipo que no me simpatiza. Y ya exploramos todo este costadete. No había absolutamente nada para nosotros. Ya sé. Si jugamos en la maquinola de acá. Quizás nos dé bombas. O quizás te dé absolutamente nada. Si una llave. Bueno. Y un monedín. Y se va a autodestruir. ¿Por qué no? Me diste una bomba. Pero no una bomba que yo pudiese agarrar a torrante. Dios mío. Tenemos rock bottom y no lo podemos usar. Dame algún ítem copado que rock bottom funcione. Dame alguna cosa que yo pueda potenciar. No tengo bomba para esta roca marcada. Quiero una bomba. Quiero algo. Dale juego. Está re mezquino el día de hoy. Quiero matar al gordote primero. No. No vas a matar a ningún gordote. Pero el gordote va a matar al otro enemigo. Así que. Está bien. Hacemos las paces. Y así me como se saque. Y ese también. Usted que va a ser un guiera. Ok. Podemos duplicar a Petro si querés. O podemos ir llevando a Petro para. Uy. No lo vi. Estaba al lado mío. Me cagaste otra vez el trato con el demonio. Gracias. Qué partida miserable. Hace un rato que no teníamos una de estas, ¿no? Vamos derechito. Y ahora para acá abajo. Qué sé yo. Al menos no tenemos ningún camino que estemos dejando atrás. Que digamos. No sé en qué me quedé pensando. Que digamos. Este. Tengo que volver y dar muchas vueltas. Me encantaría. Me encantaría. Pero no puedo. Bueno. Si podemos intentar agarrar esa llave. A ver si me reivindico de la cagada que me mandé con madre. Ahí va. Placenta dándonos un medio corazoncito. Gracias. Ok. Si. Eso no se discute. Dame. Ok. Y ahora si agarramos. No sé. No tuvimos ningún ítem que nos dé. Algo negativo. Así que no estamos. Viendo el verdadero poder de. De Rock Bottom. Bueno. Que vos estés acá. Significa que en. El siguiente shop. Que todavía nos queda uno. Va a ser un shop oficial. Creo yo. Tenemos platita. Estoy dejando algo en el piso. Estoy dejando una hiera. Bueno. La sirenita. Dale. Me vas a estar robando el cuchillo. Me vas a estar robando el bebote. Yo te juro que esquivé. Antes de que el coso venga. Volando hacia mí. Pero bueno. Se ve que no fue suficiente. ¿Qué fue ese ataque? Tengo miedo. Me está devolviendo los tiros. Ok. Y vos. Vos me vas a dar tears. Así que no veo por qué no. Vamos. Podemos usar hiera acá mismo. Para tener un corazoncito entero. Qué sé yo. Esto lo quiero. Porque es HP tears. Y vos sos Petro. Y seguimos con Petro. Qué sé yo. No hay algo más que queramos hacer en este piso. Sí. Podriste haber ido a buscar la segunda hiera. Haberla usado acá con los dos corajos. Tenías un corazón azul extra. Tenés razón. Pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque yo actúo antes de pensar. Qué sé yo. Soy un individuo impulsivo. Biblioteca. Por lo menos vamos a estar sacando. ¿Cómo se llama? Busborn. Ahí va. Y el libro de las virtudes. No veo por qué no. Lo usamos así. Y tenemos ahí un chaboncín extra. Que vaya uno a saber qué es lo que hace cuando se apaga. Eso. Mirá el astil que tenemos ahora. Ya estamos un poco mejor. ¿Ves? Y si dejásemos. Guarda. Que ya no sos volador. Eso fue solo en el piso anterior. Si cambiamos de trinquen. Las astil no nos van a bajar. Si cambiamos el cáncer. O sea que eso puede ser posible que lo hagamos. Y va a ser todo el beneficio que conseguimos de Roboto. Qué cosa lamentable. Gracias chaboncín. Hiciste percha todo. Sos un fenómeno. Sos un campeón. Tipín. Y ahora la pregunta es si me quiero llevar el deceso a la Biblia. Con la Biblia estaríamos matando a la mamá difícil de este lugar. Sin ningún problema. El tema es que si sacamos cáncer cuando agarramos otro cosito que nos incremente las tiers no va a funcionar. Si es que agarramos otro cosito que incremente las tiers. Que quizás no haya. Nos queda solamente un ítem por agarrar. Bueno dos si contamos el que hay en el corpse. Al ganarle al jefe. Si no me caería si conseguimos un poco más de ataque. Me gustaría negar eso. Pero no todo se puede en la vida. Vamos a ver que hay por allá atrás. Y por atrás me refiero hacia la derecha. A ver. Cáncer es bueno. Así que lo vamos a llevar. Me están dando montones de cosas que ni siquiera tengo que usar mi D6. Es como que lo cambio por la Biblia. ¿Usted qué va a hacer? Otro Petro. Muchos Petro. Para mí y toda mi familia. Dame. No, es que no se. Estoy tratando de decidir si me llevo o no me llevo el... La Biblia. Si lo vas a hacer tiene que ser ahora. Rápido. Porque una vez que me la pones... No, o sea, vamos. Porque lo tenés que recargar. Y son seis cargas. Y quizás ya ni te queden seis habitaciones. Así que voy a seguir con este D6 al cohete. Vamos a hacer que se vuelve loco. Pero no lo vi de costado. Estaba mirando para arriba y los cosos ondas rebotaban. ¿Qué me pegó recién? No sé. Creo que el tipo estaba disparando. Siempre disparan y los ponen en lugares que tenés que ponerte en su línea de tiro sí o sí. Mirá, si tuviésemos volantín podríamos llegar allá. Pero no tengo volantín. A menos que haya algo acá para comprar. El coso este... No sirve para nada, ¿no? No sirve para nada, ¿no? En este piso. Creo que no. Pero lo podemos probar. ¿Qué me das en este piso? Un montón de monedas. No sirve para nada. Podría ser preferido re-rolearlo. Aunque me diga bastantes Wisps. Quizás irondea algo, qué sé yo. Y ya que está, vamos a dar un par de moneditas por acá, total. No es como que tengamos más jobs en el futuro. Ahí va. Mire, sacamos un poco de suerte. Un gordote. Te cagaste muriendo. Como que responde. Vos también. Me voy a llevar ese llavecín. Yo voy a ser muy feliz. Más gordotes cósmicos. Casi me la pone. Aunque mató a todos sus amigos. Genial. Y ya tenemos acceso a la pelea contra la ama más jodida. Lo vamos a hacer sin... ¿Cómo se llama? Guarda que disparan brib. Brinkston hace una banda que no he peleado contra esta madre. Pero que disparan Brinkston en los ojos. Nau. Va a salir la manopla. Me la va a poner. Casi me pone el otro Brinkstonazo. Ahí. Ahí también. Muchos pisotones. No. Me la dejó barata. Ahora sí. Pisotones múltiples. Zafamos. Genial. ¿Qué queremos? ¿El ataque o la Polaroid? Creo que el ataque nos llevamos siempre, ¿no? Por acá vamos a tener un poco de esto que se supone que son Tears. Y te sientes perdonado. Guarda que te va a caer a Tears el que esté ya de costado. La pregunta es, ¿queremos poner bombas por acá? A ver si recibimos un corazón. No. Lo hacemos también acá. ¿Quién es ponerle uno a ese tipo? No sé para qué, pero ahí va. Bueno, sí sé para qué. En vez de agarrar la llave, la re-roleamos. Y agarramos un ítem angelical extra. ¿Qué te parece mi plan? No está tan mal, ¿eh? Está sonriendo. Está diciendo, este tipo recuperó un poco de su ingenio pasado. Volador. Volador, dale. Sacamos un muy buen ítem. Me voy a llevar esto que nos va a dar ataque. Vamos a volar aquello. Y en vez de Petro me voy a llevar de acá. Cosa que, si tenemos alguna maldición futura. No la sufrimos tanto. Lo podemos sacar y ya. Guarda que tenés ahí un botín. Ahora tenemos al tipito sobre el que me puedo esconder. Detrás del que me puedo esconder, no solo. Ahí va. Y le tiró un ataque el chabón. Se la revancó el dry baby, ¿eh? Me lo critiquen. Es un fenómeno el tipito. En fin, vamos al cuerpo. La última vez que estuve en el cuerpo fue en el file 2. No, no fue en el file 2. Fue en uno de los 3 videos que tiré la mierda porque no se me grabó el micrófono. Y me mató Scourge. Se llama el jefe CD. ¿Qué jefe de mierda? No, voy a salir con mi cáncer. Aunque quizás sea el pedo. Ese Brinton. Esa jugada, ¿viste? Vamos a romper el ángel y lo reroleamos. Eso nos ayudó. Una banda, diría yo. No voy a decir que nos garantizó la victoria, pero casi. Y nunca pudimos ver los efectos de Rock Bottom a todo potencia. A todo gas. Lamentablemente. A ver, ¿quién se va a abrir primero que usted? Me la va a poner justo. Perfecto, hermoso, sabroso. Algis. Algis. Bueno, me llevo a Algis. Va a ser más útil, me parece, que hiera o lo que sea que tenemos ahí. Quimera, no sos el tipo que quería ver. Quería vengarme del otro chabón. Pero bueno. Será en algún futuro lejano o cercano, o quién sabe cuándo. Me cago el rebote que hizo. Más Tears. Pero yo ya estoy en 6. Creo que no podemos tener más. Así que quizás lo quiera rerolear. ¿Me animo a rerolear eso? Por un tratamiento experimental que es una cagada. Da gas. Cierto, no era hiera, era da gas lo que llevamos encima. Vamos a ver si conseguimos un Petro. O una carga extra de... De nuestro hermoso y sabroso D6. Todavía puede que liguemos algo de eso. Así que, ¿por qué no exploran un poco total? El ataque que tenemos es decente. Podemos cambiar de Trinket y nos quedamos con las Tears en 6 y se va a cagar. Yo quería sacarle provecho a Robbottom. No pudimos hacer nada con él. Un ítem tan bueno, tan al pedo. Pará, pará. ¿No dejé un... Un alguis por allá en la Loma del Orto? Vamos a usarlo con el tipito este. El condenado Dark Vegar a ver si nos dan algo. Somos poderosos en todas las bolas, pero queremos ser incluso más fuertecitos si vamos a enfrentar a Madre. Madre es... Es complicada. Tiene un par de ataques molestos que todavía no me siento cómodo. Encima nunca es que termina de sentirte cómodo con este jefe porque no lo estás haciendo muy seguido que digamos. Ok. Algis. Dame algo. Dame un ítem copado. Sí, eso es un ítem copado. 1.63. Sigamos explorando. Voy a gastar un llavecín para otra trinque. Fíjate, ¿ves? Si dejamos esto, no perdemos tears. Así que, qué sé yo. Tenemos doble moon para el siguiente piso. Entonces, si consiguésemos un ítem que nos potencia, qué sé yo, el libro de Belial o algo de ese. Lo usás siete veces en la misma habitación. Tenés las siete veces que se potenció el ataque. De manera permanente. Y eso está bueno. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Para recargar el dado. Aparte eran dos cofres dorados. ¿Y quién no quiere abrir dos cofres dorados? Y de paso ligar otro... Otro dagazo. Vamos a usarlo. Así nos vamos con toda la vida. Tenemos un moon. Eh, podemos tomarlo. Nos va a llevar para este lado. ¿Qué vas a tener adentro? Dos arácnidos. Y un cartín que no nos interesa en lo más mínimo. Bueno, creo que ya exploramos todo lo que podíamos. De hecho, no. Te quedan más habitaciones por abajo. Pero lo que quiero decir es que exploramos todo lo que queríamos. Es suficiente. Podemos gastar un corazón para entrar acá. Bueno. Y podemos llevarnos... Hospidad. Ah. O Rage Down. No. Hospidad estoy bien. En fin. Voy a recuperar mi dagas para el siguiente piso. Y acá vamos a utilizar esto. Y nos vamos a llevar... Bueno. Quería este net tir sí o sí. Al menos este nos dio el HP. En fin. Llegamos al piso de madre y solo nos tomó una hora y media. No. Nada más. En 45 minutos. No está tardando. Y te podés comer una bomba en toda tu cara. Sensacional. Podría ir tragándome dagas. Pero todavía no lo vamos a hacer en caso de que nos drope en algún corazoncito sereste en algún lugar. Y reservamos dagas para última instancia. Gracias por los bombines. Los bombines son útiles en la pelea que se nos avecina. Podemos usar para trabar a madre cuando nos hace la embestida. Y no voy a soltar el botón de ataque porque tenemos nuestro... No es un Brinson exactamente, pero... Che, ¿y este campeón? ¿Qué carajo era que nos dio tantas cositas? Mirá, me dio un Tears Down que no nos afecta porque tenemos Rock Bottom. ¿Viste? Bueno, High Priest es vamos a tirárselo a alguien por acá que no va a ser este individuo. Pero le podemos dar un poco de... De dinero. Si nos da un ítem, lo re-roleamos y es uno de vida. Dije que no es un objeto que podamos re-rolear. Dije que nos des... No me vas a dar nada, ¿no? Parece que no. Bueno, nos dio vida. Perdón. Me agarró un picón en la nariz. Ya, pibe, ¿cuántas monedas querés? Te estoy dando todo lo que tenía. Voy a hipotecar mi casa. Voy a quedar en deuda. Estoy perdiendo toda la plata. Te di los ahorros de mis hijos. Y vos no me diste nada de cambio. ¿Qué tipo traidor? Eso lo usamos porque sí. ¿Monedas? Sí, sí, sí. Tenemos un poco más de monedas para darle a ese individuo. Vení, vení, chabón. Mirá, mirá lo que tengo. Ahí va, ahí viene el ítem. Píldora. No nos interesa. El 3S es menos que menos. Así que en momento de ver un moon vamos a ir a parar a la loma del traste. Pero tenemos un dagás. Un par más de bombas. Y ahora de alguna manera tenemos que regresar. No está tan lejos el chaboncito. Parece indicar que es para este lado. Parece indicar que es mal, ¿no? Para ahí abajo. Y ahora para este otro sitio. Y vamos a llegar justo con un reroll. Perfecto. Ustedes no me dan miedo porque tenemos unas tiras bastante ocupadas. Un pañal cagado. Ahora que lo pienso ese pañal cagado no está tan mal. Mejor que la trinque que tenemos ahora más alto. La trinque que tenemos ahora es virtualmente nada. Rotten Tomato no nos sirve. Pero creo que te da ataque. No, queremos algo más. Algo más poderoso. En fin. Con el pañal cagado lo que vamos a estar generando es un golpe que me estoy comiendo ahí. Casi dos. No me estás dando nada. Dejé un corazoncete por acá arriba, ¿no? Dame mi corazoncete. Dejé otra runa más allá arriba que no me acuerdo qué era. Estoy pensando si quiero o no quiero eso. Y los daditos que tenemos alrededor disparan y hacen algo más. Capaz que te rerollían cosas y se queman. Ni idea. Pero bueno, el tomatín ese no está mal. Pero en el jefe no nos sirve de nada. Así que vamos a tratar de rerollarlo por alguna otra cosa. Mirá, si tenemos suerte, digamos, leche de soja. O algún otro ítem poderoso. La máscara de ir. O algo de eso. Nos queda un ítem. Si nos queda un ítem, Petro. Bien. Vamos a usar Petro en ese lugar. Justo. Última habitación. Mirá que bien. Bombita de luz. Ok. Mirá, ahora lo dejamos. Y no perdemos ningún stand. ¿Qué te parece? Algo hicimos con Rogue Bottom. Ahora necesitamos algo que nos multiplique el ataque. Porque si no... O que sea un efecto que se activa. Y ya. Sí. Sí. Porque si lo uso. Debería mejorar nuestras Tears. En alguna cantidad. Ahí va. Llegaron las Tears a 10. Más 4 es el máximo, ¿no? Ahí va. Y si ahora soltamos. El 10 quedó clavado. Y no tenemos que estar presionando siempre en la misma dirección. Bueno, al final sacamos provecho de Rogue Bottom. ¿Viste? De algo sirvió el muchachito. No fue la super rotura que podría ser, pero... Fue positivo. Y no veo por qué no utilizar un Dagaz. Voy a llevar Petro porque sí. No me acuerdo qué es la otra runa que estoy dejando atrás. Pero no creo que vayamos a perder. Así que vamos. Isaac vs. Madre. No te olvides de tirarle tu Brimstone. Pero... Como me encerraron esos cositos. Y esto creo que había descubierto. No dije nada. Me di muy al pedo. No te olvides de tirarle con eso. Ok. Venimos bien. No creo que vayamos a perder. De hecho, mirá. Me voy a esconder detrás de mi muñequín. Me voy a quedar escondido detrás de mi muñequín. Dry Baby es un fenómeno. La gente lo critica. La gente me critica nada. Dry Baby. La gente no entiende nada de la vida. Dry Baby es amor. Dry Baby es pasión. Esa la ligue porque quería acercarme a pegarle. Y esa la ligue porque no tengo la más puta idea. No. Que no. Dry Baby. Protégeme. Es un fenómeno el pibe. Qué lindo ítem. Sí, sí. Vos seguís girando. Total. La ligue de alguna manera. Pero no me importa. Se cagó muriendo. Lástima que no tenemos acceso a Delirium después de este jefe. Estaría buenísimo. Nos lo sacaríamos de encima también. ¿Qué destrabamos entonces? El Mid Cleaver. Que es un activo que no me gusta y no entiendo muy bien qué digamos. En fin. Completamos algo con Isaac. Nos falta Delirium y Mega Satani. Y Gridier. En fin. Para la próxima con suerte sí estaremos desbloqueando un nuevo personaje alternativo. No lo sé. Hasta que no lo intentemos. En fin. Yo espero que hayas disfrutado. Que lo hayas pasado bien. Que te hayas divertido la tarde, noche, mañana. En el momento que sea que lo hayas mirado. Y nos estaremos viendo la próxima. Te dejo un abrazo enorme. Chao sin. Chao sin.